Che, yo no sé si lo han dicho o no, porque estuve ocupado, pero este jueves, el jueves 21, parte el primer vuelo de una cadena que van a empezar a volar todos los días o días por medio para traer los 4 millones de vacunas. Ya empieza la ola grande. Muy bien, que vienen de la India y de Corea, ¿no? Estos 4 millones. Y esta semana también empieza el primer vuelo de la Argentina a México cargando el componente activo de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, que ya se está fabricando aquí en la Argentina. Así es, así es. Esa es la vacuna argentina que la llevan a México a envasarla, ¿no? O sea, se produce acá. Así es, acá se produce el contenido, se lo lleva a México, allí se la fracciona, se la envasa y de ahí luego el laboratorio AstraZeneca la reparte en toda la región argentina. Argentina tiene más de 22 millones de dosis aseguradas, contratadas de ese lote, que irán saliendo a partir de marzo igual. Todavía lleva un tiempo. Yo estuve preguntando, porque, ¿cómo es que si los primeros envíos de la vacuna propiamente dicha están saliendo ahora para México, todavía falta un mes y medio o dos para que esté lista? Así que estoy tratando de averiguar y mañana a lo mejor te cuento algunos detalles de cómo se da todo ese proceso. Bueno, pero digo, ir a buscar ya, ya, ahora, dentro de tres días. Sí. Empezar a ir a buscar esos cuatro millones es una gran noticia, porque ahí es donde por ahí se generaban dudas, ¿no? Decir, bueno, conseguimos las 300.000 que nos cedió Rusia de las suyas. Sí. Las otras era donde por ahí había alguna duda sobre la fecha. Y bueno, que empiece el jueves 21 es una notición, ¿eh? Sí, de hecho, hubo una demora porque el contrato establecía que eso tenía que suceder en los primeros días de, en la primera quincena de enero, pero, como comentábamos más temprano, estas demoras están teniéndolas todos los países y todos los laboratorios, digamos. Es algo que uno tenía planes quizás un poco optimistas, por las ganas también y demás. Y después van surgiendo, como es lógico en una pandemia como esta, algunas cuestiones que demoran cuestión de días o de semanas el proceso, pero lo importante es que si este jueves ya está saliendo el avión, yo calculo que a más tardar en 10 días empieza la campaña de vacunación masiva en la Argentina. Y el del jueves volverá, qué sé yo, el sábado. Sí, domingo a más tardar. Son vacunas que se pueden utilizar la semana que viene y ya ahí se va a empezar con los mayores, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Así es. Estamos esperando que el ANMAT... El ANMAT... Exactamente. El ANMAT apruebe para mayores de 60. Así es, así es. Supone que estos días. Terrible lo que pasó con lo de Pfizer en los medios argentinos porque, viste que Pfizer tuvo un problema en Noruega donde fallecieron varias personas o muy ancianas, o muy ancianas y además enfermas, luego de la vacunación. Es decir, los efectos leves que tiene una vacunación aparentemente no los han tolerado. Y murieron 23 personas. Así es, por eso se dejó de recomendar para mayores de 80. Exacto. La de Pfizer, que la gente por ahí no lo sabe, es una vacuna nueva, casi experimental, digamos, ¿no? O sea, a diferencia de la rusa, que es una vacuna que... Ya ha sido utilizada, contra el ébola ha sido utilizada, ese tipo de vacuna. La vacuna de Pfizer es una vacuna nueva que tiene que ver más con la genética, es medio complicado de explicar, y que tendría este problema para las personas muy, muy mayores, ¿eh? Para personas que realmente, de todas maneras, le quedaba poco tiempo de vida. Algunos de los que fallecieron tenían cánceres muy avanzados, ¿sí? Personas que estaban muy mal, o sea, que fallecieron con la vacuna de Pfizer, que es totalmente distinta a la rusa. Lo increíble es que si le hubiera pasado a la vacuna rusa... Ah, olvidate. ...hubiera sido terrible en Argentina la campaña. Y acá, si vos mirás los títulos, en ningún lado dice Pfizer. Sí. No la mencionas. No lo mencionan. Y ahí hay dos cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, recuperar este concepto que es tan vapuleado fue en los últimos meses de inmunidad de rebaño, porque se habló mucho de dejarse contagiar para alcanzar la inmunidad de rebaño. Los que salieron a proponer eso hoy deberían estar escondidos abajo de un pozo, viendo lo que está sucediendo en Manaos, por ejemplo, ¿no? Porque está claro que no existe tal cosa alcanzada naturalmente, porque las distintas cepas pueden ir recontagiando. Pero sí está claro que si uno vacuna el 70-80% de la población, que la vacuna da una inmunidad más fuerte que haber tenido un COVID leve, digamos, entonces eso va a proteger de alguna manera y va a generar una inmunidad de rebaño. ¿Y para qué sirve esta inmunidad de rebaño? Para que los mayores de 80 años, para que los pacientes muy graves, los inmunodeprimidos, los que por cualquier motivo no pueden darse la vacuna, estén protegidos igual. Porque si en un geriátrico hay tres personas que no se pueden dar la vacuna, pero el resto de los profesionales y de los internos se la dan, es mucho menos probable que ingrese el coronavirus a ese lugar, a esa institución, que si no hay nadie vacunado. ¿Se entiende? Así funciona la inmunidad de rebaño real, la que conocemos y la que se logró con vacunas y que en el último medio siglo o tres cuartos de siglo ha logrado erradicar enfermedades como la tuberculosis, como la poliomelitis, enfermedades que fueron terribles para la humanidad y que gracias a esta inmunidad de rebaño lograda por vacunas se pudo erradicar. Entonces ahí está lo importante también de que todos los que nos podamos vacunar nos vacunemos cuando nos llegue el turno. Bueno, porque además al disminuir la circulación hay menos probabilidades de que siga mutando el virus. Por supuesto. Porque si muta mucho puede llegar un momento en que se vaya del alcance de la vacuna y por lo tanto los mismos vacunados estén en peligro. Entonces es muy importante que nos vacunemos muchos, que se vacunen muchos. Y que se vacune todo el mundo. Acá no sirve que esté el primer mundo vacunado y en el tercer mundo esté circulando el virus porque nuevamente la circulación genera mutaciones y esas mutaciones pueden terminar salteando la inmunidad que consigan otros países. Entonces va a ser muy importante ver cómo una vez que pasen estos primeros meses donde todos están apurando para llegar primero y es lógico cuando se pueda organizar una campaña realmente global de vacunación porque hasta que no esté vacunada el 80-90% de la población mundial creo que vamos a tener que seguir teniendo cuidado con los viajes, vamos a tener que seguir teniendo cuidado con un montón de cuestiones de las que cambiaron en marzo del año pasado con la llegada de la pandemia. Pero, y acá para darle una contraparte brillante a la cuestión, esta tecnología de... Estuve hablando bastante sobre esta tecnología de ARN mensajero que es la que utiliza Pfizer, la que también utiliza Moderna, que como vos bien decías era experimental hasta hace un año, era un trabajo en el que se venía laburando pero no tenía el financiamiento como para avanzar lo suficiente y gracias a la pandemia obviamente salieron todos a apostar por eso, eso permitió saltear nuevas etapas y demás. Y si bien es cierto que todavía aparecen este tipo de episodios, porque se puede mejorar aún, lo que me comentaba un médico es que cuando terminemos de dominar esta tecnología y estamos hablando de dos años o de cinco, no de veinte o de cincuenta, se va a poder hacer con la tecnología de ARN mensajero vacunas contra el HIV, vacunas contra el cáncer, vacunas contra un montón de enfermedades que hoy en día la humanidad no puede combatir o que solamente puede paliar y que van a poder resolverse gracias a esta tecnología que avanzó tanto durante la pandemia. Así que también es cuestión de tener un poco de paciencia, de seguir cuidándose y de esperar primero que podamos resolver en los próximos meses el tema del coronavirus y después que el envión que nos dio el coronavirus no nos sirva para que la medicina avance sobre territorio que aún era inexplorado. Te comento algo que salió en el Wall Street Journal respecto al tema de las escuelas. Dice, creo que debe estar entrando el ruido, está surgiendo un consenso en Europa de que los niños son un factor considerable en la propagación del COVID-19 y más países están cerrando escuelas por primera vez desde la primavera. Recientemente se han anunciado cierres en Reino Unido, Alemania, Irlanda, Austria, Dinamarca y los Países Bajos debido a las preocupaciones sobre una variante más infecciosa del virus detectada por medias en el Reino Unido, que sabemos que llegó aquí, ¿no? Sí. Y al aumento de casos a pesar de los cierres. Mientras continúa el debate, estudios y brotes recientes muestran que los escolares, incluso los más pequeños, pueden desempeñar un papel importante en la propagación de las infecciones. En la segunda ola obtuvimos mucha más evidencia de que los escolares están casi igualmente, si no más, infectados por el SARS-CoV-2 que otros. Así que me parece que el gobierno se apresuró de armarse atrás con este tema de las escuelas, otra vez corrido por los medios, me parece. Porque la verdad es que no se está hablando de que no haya clases este año, se está hablando de que las clases empiecen después de que se hayan vacunado 10, 15 millones de personas. Las presenciales, porque clases hubo y sigue habiendo. Desde luego. Pero, digo, el Ministro de Educación estaba instalando el tema de que no iban a empezar el 17 de febrero, los medios lo mataron y salió el Presidente a decir, sí, van a empezar. Y la verdad que el 17 de febrero es muy factible que estemos con más casos que hoy y nos vamos a estar vacunando. ¿Por qué no esperar a fin de marzo? Sí, hoy Adriana Puigros conversaba con nosotros y decía, los contenidos, llegado el caso, se recuperan. Lo importante es que estén dadas las condiciones sanitarias para volver. Es que no estamos decidiendo si tener clases este año o no. Este año vamos a tener clases porque vamos a tener vacuna. Es cuestión de decir, bueno, empezamos el 17 de febrero o empezamos, no sé, el 30 de marzo. Cuanto más tarde empecemos mejor. Y después que sigan, no sé, hasta fin de diciembre. Sí, sí, ¿por qué insistir en poner en riesgo a docentes, alumnos y familias todo lo que hace a la comunidad escolar, todo el resto de los trabajadores que también se desempeñan en las escuelas por no postergar tal vez 30 días? Hay una respuesta a esa pregunta y es que todas las encuestas que tiene el gobierno en la mano dicen que para la mayoría de las familias el tema de las clases presenciales es prioritario y por eso no quieren pagar el costo político de aparecer o regalarle a la oposición el tema este y que lo usen como espada. El tema ahí también es cómo se lo enfoca porque obviamente que si uno lo discute como clases presenciales sí o clases presenciales no, termina siempre quedando en un lugar muy incómodo y defendiendo una solución que por supuesto es subóptima. Yo creo que acá lo que hay que empezar a discutir es clases presenciales. ¿Cómo? ¿En qué condiciones? Claro. ¿Con qué seguridad? Porque al aula, hoy también conversamos con Miguel Díaz de UDOC, decía, los docentes son los primeros que quieren volver a las aulas de las clases presenciales, pero no en estas condiciones. Y por otro lado, Nico, son 11 millones de personas en el colegio. Te cambia la circulación del virus. Te cambia todo, 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 el sistema de transporte público. También nos decía Adriana, lo que se moviliza, que es el que los lleva al colegio, o sea, los padres también se movilizan, se juntan en las puertas a las escuelas, los pibes salen, los van a buscar, tenés un conglomerado de gente, es muy difícil ordenar todo eso. Y hay otro tema también, hay un tema de clase también, porque en las provincias donde hubo clases, la asistencia fue muy baja en la mayoría. Los padres no se animan a mandar a sus chicos a la escuela. Entonces, ¿quiénes son los que terminan yendo? Los chicos que tienen que ir porque los padres tienen que salir a trabajar sí o sí y ya no los pueden tener en la casa. Y entonces, ¿quién contesta a las encuestas si hay un montón de padres que no mandan los chicos a las escuelas? No lo sé, pero el punto es que también se termina discriminando y se castiga a los chicos de los hogares más humildes, que quizás no tienen la posibilidad de quedarse un tiempo más en sus casas y no contagiarse, mientras que los chicos de clase media o clase alta pueden administrar mejor su tiempo y sus cuestiones. Entonces, es un tema que es clave ese, y creo que lo vamos a estar discutiendo de acá hasta marzo por lo menos. ¿Te cambio el tema? Dale, next. Yo digo dos cosas que están fuertes en la agenda, son el COVID y el precio de los alimentos. Sí, claro. Sí, que suben todo el tiempo. Hoy sube el pan, entre 10 y 15% según las panaderías. La verdad es que no podría ser de otra manera, digo, no hay magia. Si los commodities suben, arrastran a todos los precios. La única forma que tenés es desacoplar el precio internacional de los commodities del precio local, que se hace con retenciones desde el principio de los tiempos, es así. Y eso no se quiere hacer porque viste que a los del campo les hablas un poco fuerte y te hacen un paro, ¿no? Ahora, eso va a seguir. Y el tema es que, por ejemplo, en los primeros 15 días de... Este es un relevamiento de Focus Market, que es una consultora internacional que hace mucho tiempo que trabaja acá. En diciembre cayó el consumo un 6,7% respecto a noviembre, respecto a noviembre, ¿sí? Y se suponía que íbamos a consumir más porque ya estábamos, hay más gente trabajando, hay más gente saliendo, y cayó el consumo. Y según consumidores libres, el precio de los alimentos en los primeros 15 días de enero ya subió 2,2% de nuevo. Es decir, sigue al ritmo de 4,5% mensual, que eso es un 50, un 60. No es sostenible en el mediano plazo. No, claro, claro. Yo sé que están hablando, que están negociando con toda la cadena. Sinceramente, ojalá tengan suerte, pero yo nunca vi que los precios cambien sentándose a charlar y poniéndose de acuerdo. No ha sucedido, la historia argentina nos dice que eso no ha sucedido. Yo no digo que sigan con los precios máximos siempre, que se yo, porque eso no sirve, puede estar en un tiempo. No, hay que ir cambiando las herramientas. Pero los commodities te condicionan todo. Te condicionan todo. O sea, si nosotros sabemos que la soja, el maíz, el trigo, el girasol van a seguir subiendo, luego el precio de los alimentos va a seguir subiendo. Y ese es un temón. Sí, y las cuentas corrientes de unos pocos van a seguir agrandándose, porque hay gente que se beneficia muchísimo cuando aumentan los commodities en este país. Claro, que son precios. Digo, bueno, nosotros publicamos, mientras vos estabas en ocasiones, con Cristian Carrillo una nota que decía que los productores de maíz aumentaron sus ganancias un 74% en dólares desde el año pasado. Voy a empezar a comprar choclos. Claro. A ver si los vendo más caros dentro de unos meses. Eso es transferencia de ingresos, ¿no? Sí, claro. De toda la sociedad hacia un sector muy chiquitito, muy chiquitito. Hay unos 2.500 productores que significan más del 70% de la producción nacional. Así que ahí hay un tema, yo creo que el gobierno tiene en mente que si esto fracasa, ir a subarretenciones. Las subarretenciones pueden ser de tres puntos y ya después tienen que ir al Congreso. Sí. ¿Sí? Este, te vas a encontrar otra vez con Cambiemos defendiendo a 2.500 tipos, ¿no? Obviamente. Sin ninguna duda, pero me parece que aunque el gobierno no quiera confrontar con el sector agropecuario, se le va a hacer muy difícil no hacerlo. Digo, estuvimos hablando del precio de la carne y es obvio que cuando mete la carne también no mete la leche y era obvio que te iba a subir el pan y por supuesto los fideos. Entonces, y bueno, y el promedio te da eso, el promedio te da más del 4% mensual. Pero además, en todo caso, la confrontación la elige el campo, ¿no? El gobierno que ha sido más que, ha estado más que predispuesto a derogar todo este tiempo. No, no, desde luego que le elige el campo. Los que decían ir a confrontar. No, en todo caso por ahí el gobierno podrá decir más adelante, bueno, mire muchachos, la verdad que estuvimos un montón de tiempo negociando, este, qué sé yo, hicimos todo lo que pudimos. No pueden decir que no nos sentamos a conversar, ¿no? No, por eso, si se ponen a cara de perro, después, bueno, tienen que hacerse cargo si salen perdiendo. No, así funciona. Hay un tema, porque, a ver, ¿por qué hay inflación en la Argentina? Vos sabés que es un gran debate nacional. La pregunta del millón. Claro, y nosotros los heterodoxos consideramos que hay varias razones por las que hay inflación, que incluso hasta van cambiando con las épocas, ¿no? Recordemos, cuando le empieza la inflación a Néstor, Néstor no tenía ni déficit fiscal, ni emitía de más, ni nada. Igual tenía inflación, en ese caso, por puja distributiva, ¿no? Y la inflación de los últimos años está muy relacionada con la suba del precio del dólar. El dólar arrastra. Y el dólar, que subió muchísimo con Macri, hablamos siempre de lo oficial, ¿eh? Este año, en 2019, digo, subió más que la inflación. Subió más que la inflación. Es decir, no está actuando de ancla, sino que, al contrario, sube los precios. Y en estos primeros 15 días, también está subiendo por arriba la inflación. Y ayer salió un índice bien interesante, que lo usamos hace muchos años, que es para saber si el precio del dólar está atrasado o adelantado. En realidad, lo importante es el precio del dólar comparado con la inflación y comparado con la misma ecuación en los países que comercian con nosotros, ¿entiende? El dólar real es dólar e inflación. El dólar real multilateral es comparar el dólar con la inflación en Argentina y después compararlo con otros países. Pero hay un índice que lo reduce muy fácil, que es el precio del Big Mac. Así es. El índice Big Mac. El McDonald's, que es como un commodity, porque es más o menos parecido en todo el mundo. Y entonces te sirve para comparar si tu tipo de cambio está atrasado o adelantado, digamos, ¿no? Y el relevamiento acá en cuatro ciudades de Argentina da que cuesta 320 pesos. Y en Estados Unidos en promedio cuesta 5 dólares con 66. Es decir que, según este índice, el dólar en Argentina debería costar 56 pesos. Y cuesta 90 el oficial y 160 el blue. Lo que quiero decir es que lo busques por donde lo busques. El dólar en Argentina es caro. No hay ninguna razón para que siga subiendo. Y ahí hay una discusión. Yo no me creo el dueño, la verdad. Y respeto mucho lo que sabe Guzmán, que es un hombre muy formado. Pero, ¿será necesario ir subiendo el dólar todo el tiempo? ¿O por ahí tenemos plafón para durante este año no hacerlo? El problema es la brecha, claramente. ¿No? Habrá que ver cómo soluciona. Yo creo que él lo sigue subiendo para ver si puede achicar la brecha. Sí, y también para, supongo, que reforzar la tendencia de las últimas semanas en las cuales el Banco Central pudo fortalecer un poco su posición en moneda extranjera que había sido muy castigada durante el final, la segunda mitad, sobre todo, del año pasado. Ahí es la famosa manta corta, ¿no? Sí, hay veces que tiene que ver con el grado de expectativas o de negociación que vos tengas con el jugador del otro lado, ¿no? Yo lo que digo es que todo esto de que tenemos el dólar bajo no es cierto y que yo creo que esta mezcla entre una suba del dólar constante, y hablo del dólar oficial, y la suba de los commodities, vuelve irremediable el hecho de que en 2021 la inflación le vuelva a ganar a los salarios. Lo repito, este mix entre suba del dólar por arriba de la inflación que lo va llevando el Banco Central, y suba del precio de los commodities sin desacople de suba de retenciones, estas dos cosas juntas van a hacer que la inflación del año sea 50%, y las pymes no van a poder dar un aumento 50%. Por ahí las grandes sí, las pymes no. Entonces, estamos en enero, van 15 días, qué sé yo, me parece que es un tema para ir siguiéndolo de cerca, ¿no? No hay recetas únicas, todo se mueve, uno va viendo los datos, y me da la impresión de que tenemos esos dos problemas, ¿no? Vacunar rápido y que el precio de los alimentos no se nos vaya... Porque, viste, todos los gobiernos cuando falta poco para las elecciones dicen, bueno, lo importante en Argentina antes de una elección es no tener una corrida, que un poco a Macri le hizo daño, ¿no? La corrida, y le ha pasado a otros. Nos hagamos cualquier cosa por subir las reservas del Banco Central. Y no existirá tal cosa como una corrida del precio de los alimentos que te pueda hacer perder las elecciones también. No sé. A ver... Es cierto que no hay ningún candidato del otro lado, ¿no? No, y que también me parece que está todavía fresco el recuerdo de también cuál fue la inflación de alimentos en los cuatro años de Macrismo y cuánto perdieron los sueldos contra la inflación en los años de Macrismo. Esos números no fueron mejores. Entonces, ¿por qué volver a algo que no fue mejor que lo que nos está pasando ahora y con una pandemia? Pero es feo eso, porque eso es decir, bueno, banquemos una inflación del 50 porque con Macri teníamos 60. Yo, por supuesto, que no estoy diciendo... No, pero bajó casi 20 puntos la inflación. ¿Cerró un 36? No, pero eso es... Yo tampoco quiero una inflación del 36, pero menos una del 55. No, no, pero la inflación del 36 tuvo que ver con que nos pasamos seis meses encerrados en casa y hubo un montón, hubo cientos, miles de bienes y servicios que no consumimos y mientras vos no consumimos, suben. Y entonces la perspectiva sería que este año baje. ¿O no? No, que suba porque se reactiva la actividad económica. Una vez que salimos, una vez que nosotros salimos del confinamiento, los últimos tres meses del año nos movimos a un ritmo del 50% anual. Claro. Es decir, del 4 mensual. Y acá es el ritmo... Digo, volviendo a la comparación que hacías, Roberto, con el tema de la corrida cambiaria o con la corrida... Razones para no votar a Macri... Sobra. Sobra, sí, sí, sí. Pero yo creo que... O sea, yo soy una ingenua. Macri subió las tarifas un 4.000%, nos endeudó, digo, hizo un montón de... Perdón si soy ingenua, yo me gusta ser optimista. Se puede reducir a una cuestión, digamos, cuando uno trata de destilar, ¿no?, el problema a su mínima expresión para ver cómo encararlo, que es la concentración excesiva. Si hay corridas en la moneda es porque los que están sentados arriba de los dólares en la Argentina son muy pocos. Y si hay corridas con el precio de los alimentos es porque los que deciden los precios de los alimentos en la Argentina también son muy pocos. Que además me imagino que si empezamos a unir con puntos son los mismos que tienen los dólares. Pero a lo que voy es... Creo que lo que tenemos que discutir es un modelo de país donde la economía esté menos concentrada y punto. En los finanzas, en los alimentos, en las telecomunicaciones, en todos los rubros. Ahora, eso no lo hizo el kirchnerismo tampoco. No. La verdad es que durante el kirchnerismo siguió la concentración, siguió la extranjerización. Y entonces hubo un día que esos muchachos fueron tan grandes que dejaron de obedecer y desafían a la democracia. A lo mejor volver mejores se trataba quizás de eso. Y claro. Lo que yo estoy seguro que volver mejores no es hacer lo que dicen las encuestas. No, eso seguro que no. Para eso ya está Juntos por el Cambio. No, porque ahí volviendo al COVID. O sea, uno diría que si hay un gran reproche que le tiene que hacer a la oposición es meter el COVID en la lucha electoral. Pero si es así, si el gobierno lo hace por las encuestas, también se le toca reprochar al gobierno que meta el COVID en la lucha electoral. Yo creo que lo hace por la presión de los medios. Por la gran presión de los medios. Porque el otro cambio que sucedió mientras vos estabas de vacaciones, que seguramente te habrás enterado. Es que en varios países empezó a... En algunos se implementó y en otros a analizar la posibilidad de priorizar la primera vacuna. Es decir, darle primero la primera vacuna, no sé, al 50, al 60% de la vacunación. Así es. De la población para que baje el ritmo de contagio. Eso tiene un alto nivel de efectividad. Algunos dicen hasta el 80% queda ya inmunizado. Por lo menos por un tiempo inmunizado. Te sacaba del apuro, te sacaba de este miedo a una segunda ola terrible. Y después dabas la segunda dosis. Acá se puso sobre el tapete. Y los medios lo mataron al gobierno. Y el gobierno cambió de opinión rápidamente. Y la verdad que en los días en que estuvo, nosotros todos los días sacamos un infectólogo. Sacamos cuatro la semana pasada. Y todos estaban de acuerdo con la idea. Sí, que se está aplicando sin ir más lejos en Inglaterra y en Estados Unidos. Se difiere seis meses la segunda dosis para vacunar más gente con la primera. Exactamente. Acá te digo, yo veo comentarios incluso de muchas personas que son seguidores del gobierno. Que creyeron que no se podía hacer. Porque claro, es muy difícil encontrar un medio que te explique bien. Nelson Castro acaba de escribir ayer que la primera dosis sola no sirve para nada. Eso es mentira. Es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. La primera dosis inmuniza más o menos al 80% de los que se la dan. Y dura, no se sabe, ocho meses, nueve meses, diez meses, según la persona. ¿Sí? Cuando vos te das la segunda dosis llegás al 95% de efectividad. Y además extendés el tiempo de duración. Y te dura mucho más. Dicen que la vacuna rusa dura por lo menos dos años. Y no veo la razón. No he explicado el gobierno por qué dio... No sé si incluso decir, digo, marcha atrás, qué sé yo. Bisotti había dicho, lo estamos analizando. Sí. Ahí creo que quizás también, en un tema tan sensible, donde se sabe que entran tantos intereses, el gobierno también podría ser más claro y, digo, en vez de anticipar qué se está analizando, sentarse, tomar la decisión y después desinformarla. Y punto. Porque si no, también es como que le estás dando el saque al rival en todas las pelotas. Sí. Yo creo, la verdad, que lo del COVID... Si el primer año estuvo marcado por el COVID, uno... Está aprobado el gobierno, claramente. Sí, 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 eso no hay duda. El gobierno puso a disposición la cama, los respiradores, las vacunas, todo. Me preocupa siempre esa cosa de que voy a tomar una decisión y si me corren mucho, voy para atrás. Sí. Bueno, sin ir más lejos, viste lo que está pasando con Vicentín, ¿no? Sí, 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 vi lo que está pasando. El juez terminó especificando la deuda con los productores y dolarizando la deuda con los acreedores extranjeros. Sí, sí, sí. Estaba bien expropiado, ¿no? Estaba bien expropiado. Parece, sí. Y bueno, ahí hay medio un patrón ahí, ¿eh? No son excepciones. Pasó con las prepagas el otro día y pasó con las exportaciones de maíz. Se prohibieron, se relajó la prohibición y se permitieron totalmente en una semana. Y siempre con los medios en contra. Entonces ahí el sistema de decisiones, que ya de por sí en una coalición es complejo, se complejiza más con la presión de los medios. Sí, sí. ¿No? Yo no digo que todas las... Que por el hecho de que vos cambies de opinión está mal, ¿eh? De ninguna manera. Y mucho menos en el COVID. Mucho menos en el COVID donde hay... Lo que prima son las incertezas, ¿no? No digo eso. Digo, si vos lo haces siempre porque los medios te apretaron. ¿Hasta dónde vale la pena, no? Además, está la famosa expresión de si te toman o no el tiempo. Porque una cosa es en una negociación retrocedes, en otra apretás, en una te pones firme, en la otra negociás. Y la otra es mostrarle al adversario, al rival, que ante determinado estímulo vos siempre respondés igual. Porque ahí lo estás invitando a volver a hacer lo mismo, digamos. Ese es el punto. Ser más inteligente para poder plantear las condiciones de otra forma. Después de todo, sos el Estado. Sí. Y te digo más, la verdad que no sé dónde está la ganancia porque después te pegan igual, ¿no? O sea, cuando vos escuchás a la oposición te dicen, eh, porque ustedes es un Estado intervencionista, recordémoslo de Vicentín. O sea, lo recuerdan como si lo hubiera expropiado. ¿No? Este, así que no sé ahí cómo queda, qué sé yo. Bueno, es un año, a mí lo que me da la impresión, viste que está creciendo la industria y la construcción, está bastante por arriba que la época de Macri. A mí me da la impresión que en condiciones normales, es decir, que sin pandemia, el gobierno tiene todas las posibilidades de mostrar algo mucho mejor que lo que nos brindó Macri. Por supuesto. Es decir, Macri tenía una política anti-industrial y esta gente tiene una política industrial, claramente. Espérame, ¿por dónde lo busques? Digo, por el control de las importaciones, por la tasa de interés, por la ayuda del fisco, las negociaciones, las moratorias. Tiene mesas en donde se sientan todos los actores. Hay una política industrial, claramente. Entonces ahí tenés una... Y bueno, y Catopodis, que ha demostrado ser, se ha revelado como un hombre muy eficaz en el tema de la obra pública. Me parece que ahí tenés, con esos dos sectores y la ayuda social que da el gobierno, sin COVID es un gobierno que... La comparación, cuando llega el momento de votar, la comparación te lo muestra, qué sé yo, muy superior al gobierno de Macri, claramente. Me parece que si hay alguien que está en el medio, se decide... Ahora, el COVID está ahí, vivito y coleando. Es un problema y existe. Y la suba de los commodities apareció, qué sé yo, inesperada, ¿no? Y ahora se hacen todos. Ahora sí, las razones para que sigan subiendo están, la baja tasa de interés, hay una serie de cosas. Y hablando de ayuda social, viste el plan que está filtrando Biden para sus primeros días de gobierno, ¿no? No, no. De ayuda económica contra el coronavirus. No. Bueno, una familia con dos adultos desocupados y dos hijos podría llegar a recibir una especie de IFE, por decirlo de alguna manera, de 8.000 dólares en un mes. ¡Wow! Cuca planero. Joe Biden, cuca planero. Y bueno, lo que pasa es que, viste, eso también está en discusión acá. El otro día me decía, la peluquería, viste, donde me corto el pelo yo, me dice, acá el hotel de al lado, Bristol, no sé qué van a hacer, dice, porque le sacaron el ATP y no hay gente en el hotel. Estaba así, Gernel, dice. Entonces, el tema de mantener la rueda girando, viste, las bicicletas si se paran se caen, ¿no? Sí. Mantener la rueda girando es muy importante, porque por ahí vos, no se puede quedar con la foto, ¿no? Podés decir, bueno, yo tengo que bajar el gasto, entonces saco el ATP ya mismo, y al sacar el ATP cae la producción, en este caso. Claro, y después el resultado es el mismo, ¿sí? Entonces, el tema del ATP, el IFE, está en discusión en todo el mundo, ¿eh? O sea, cuál es el momento para retirar los apoyos estatales, es un tema. En discusión en todo el mundo, claramente. Es que otra vez creo que volvemos como a lo que hablábamos con las escuelas, no es sí o no, es cómo. Es ser inteligente para, con lo que hay, y en una situación sumamente complicada, tratar de encontrar la solución menos danina, diría, ni siquiera la mejor. La que permita prevenir la mayor cantidad de daño. Es que, viste que lo mejor no existe en tiempos de COVID, ¿no? No, claro. Uno tiene que hacer un esfuerzo por decir, bueno, pero acá no hubo saqueos, pero acá no hubo desabastecimiento, pero acá no hubo colas del hambre. O sea, un esfuerzo por perguenar lo que no ocurrió, ¿no? Que en general la sociedad no lo hacen. Vos no te levantás a la mano y dices, ay, qué lindo, hoy no me duele nada. No, claro. ¿No? Hoy no estoy enfermo. No, bueno, qué feliz que soy, ¿no? Yo intento hacer ese ejercicio todos los días, pero por eso te digo, por ahí yo pico muy... Bueno, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo. Cuando me subo a un taxi y me preguntan cómo estás, te digo, con salud y trabajo. Claro, claro. Ya, soy una privilegiada. Claro. Es un ejercicio, obviamente que es difícil y es un ejercicio, digo, pero los que tenemos salud y trabajo y encima tu familia está bien, o sea, que tenés tus afectos bien, tenemos que ser unos agradecidos diarios. En este país o en cualquiera, no importa. Hay que hacer un ejercicio para eso. Y sí. Vos fijate tipos, no sé, como Messi, por ejemplo, que son, uno dice, ah, lo tiene todo, qué sé yo, y vos lo ves a Messi, lo escuchás, y el tipo no está bien. Sí, vos sabés que estaban hablando de la relación de los medios, del COVID, del ATP, el IFE, ¿diste? Bueno, Kuni, te dejo que ahora voy a hablar con Roberto. Che, con Navarro. Che, y suscribite, no seas garca. Chau.